¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal La verdad que llevo intentando buscar una partida que no esté comenzada 30 minutos, literalmente media hora Y por fin la tenemos por aquí, amigos y amigas, partida en el mapa de consulado Bueno gente, a ver, comentaros, no tengo nada preparado para el vídeo de hoy La verdad que simplemente me he puesto a jugar, digo, lo que salga, salga Y literalmente será lo que se publicará hoy, ¿por qué? Porque estoy bastante lidado últimamente con el tema este de, bueno, probando la nueva temporada de High Caliber Ya sabéis que mañana, día 8, lunes de noviembre, tendréis la presentación de la nueva temporada de High Caliber en R6 Y, bueno, he estado preparando vídeos y demás, ya lo he puesto por Twitter, ya lo he puesto por YouTube Ya los tengo preparados, ya los tengo programados incluso Mañana tendréis 6 vídeos sobre la nueva temporada de High Caliber Sobre todo lo nuevo que viene R6 con esta nueva temporada Sinceramente yo creo que os van a gustar bastante Y una cosa que no he comentado todavía en el canal Pero sí he comentado en los vídeos que voy a subir mañana Es que mi silla gaming, esta naranja que conocéis todos Pues bueno, me ha pedido un tiempo, me ha pedido un cambio, ¿vale? Me ha dicho, dame tiempo muerto, salgo en el minuto 85 La verdad, no me apetece más correr Porque ayer por la noche estaba, yo que sé, sentado sin más Y, bueno, se me ha jodido La silla se me ha jodido, la tengo que arreglar No sé si se acabará arreglando Me jodiría gastarme 200 pavos Que yo creo que no me lo voy a gastar Porque sinceramente, pedazo silla tenía La verdad que estoy más cómodo con una silla Pues humilde, como es esta, ¿no? Típica silla esta Hostia, tú, tú pequeña, ¿sabes? La comparada con la que tenía No tiene punto de comparación, la verdad Y eso, básicamente Espero que no me maten Quiero poner esto No he puesto ninguna trampa, la verdad Espero que no me maten Voy a poner esto por aquí Dos trampas aquí ¿Por qué? Pues bueno, me apetece, yo que sé, sin más Y bueno, me ha pedido un descanso, sinceramente La silla naranja esta que tenía Me ha pedido un descanso Veremos a ver si la puedo recuperar Y si no, pues o no Pues tocará comprarse otra, Pablo Aunque tú no quieras Tocará comprarse otra Pero oye, estoy cómodo, ¿eh? Con esta La verdad que Me la he bajado de la oficina de mi padre Y estoy cómodo No, es algo que te quiero decir No, es algo que Eh, ¿sabes? Pero bueno Vamos a ver qué tal Mira, como me pongo el fusión en esta ventana Lo hundo Quiero escucharlo bien Porque le hunde el pecho Literalmente ¿Habro de eso? A ver si me lo pone No Se ha ido por arriba el pavo ¡Lo siento! ¿Malo? Ok Ok Malo No ha entrado todavía Ok Ojo porque pueden entrar Baño Ah, que no está Injured Y me parto la polla Último tengo ¿Dónde está el último? Vale Está a la izquierda Está a la izquierda en baño ¡No! En serio No le he visto a la cabeza Vamos a dropear esto De verdad Hostia puta Tú Lamo Dios santo Tío No le he visto a la cabeza Primera partida del día Chavales Estoy más frío Que nada La verdad Madre de Dios La madre que me parió No le he visto a la cabeza No la he diferenciado Sinceramente con la pared Y fíjate que la pared Es gris Y la cabeza de Noc Es de Noc Digo El gris lo que es Tipo El accesorio de cabeza Que tenía era como naranja ¿No? Pero no lo he diferenciado La verdad que no No la he visto Sinceramente Estoy medio dormido Amigos y amigas Así que bueno No pasa absolutamente nada Es lo que hay Chavales Es lo que toca Así que nada Sinceramente he estado Estos últimos días liado La verdad Eh Si Bueno Voy a contaros ya ¿No? Eh Voy un poquito Regular Eh Con el tema del instituto Y tal La verdad que no me está viendo No me está yendo bien Con el tema de los exámenes He salido Eh Hice el otro día Un examen de electrónica Y tal Que iba con muy buenas expectativas De aprobarlo Y con muy buena nota Y salí de ese examen Literalmente Acojonado Os lo digo así Salí literalmente acojonado Porque Eh Literalmente No sé si tengo O un 5 o un 0 ¿No? Entonces Realmente lo que te digo Tipo No me está yendo Del todo bien Con el tema de los exámenes Del instituto Pero A ver El gran La gran razón Por la cual no he hecho Mucho directo Ha sido por el tema este De la nueva temporada Y tal También estoy jugando Creo que se puede decir esto ¿No? Que estoy jugando también El nuevo El nuevo R6 El R6 Extraction También estoy grabando Mucho contenido De R6 Extraction ¿Vale? Para publicarlo Próximamente No se puede publicar ahora Por tema de embargo Y tal Pero Si que en unos meses A lo mejor Si que se puede decir algo Y demás ¿No? Entonces Básicamente es eso ¿No? La gran razón Por la cual no hago directos Pero sí Que estoy estudiando vídeos Es por la que Por la que os he dicho Ahora mismo Literalmente por el tema De Extraction Por el tema De la nueva temporada Y también por los exámenes Que estudio Y luego llego ahí Y me como una polla ¿No? Entonces Bueno Habrá que estudiar más Amigos Amigas El curso Hay que sacarlo 100% Así que Menos lloros Y más estudiar Es lo que Así que No Te hemos hampado aquí ¿No? ¿Puede ser? Te hemos hampado aquí Vamos a aguantar Vamos a aguantar un poquito La verdad Y bueno Simplemente eso Sinceramente Muy contento Con los vídeos Que he grabado Sobre el tema De la nueva temporada Son un total De 6 El primero es Pues bueno Enseñando gameplay Y un poquito Todos los grandes cambios Que van a Que van a ver Para Para la nueva temporada Y tal El segundo vídeo Por ejemplo Es Gameplay Con la nueva defensora En este caso Zon Que la verdad Que está bastante Bastante bien Y luego tendréis Más vídeos Que en este caso Será Que en este caso Será Le he visto el pie Que en este caso La mano Que en este caso Será el armamento De Zon Después del gameplay Y tal Y después De esos vídeos Vendrán En este caso Enseñando Bro Bro Que susto La madre Que me pareo Bro Cómo Cómo ha llegado Hasta ahí Tan rápido Hermano Ha podido ¿No? Pero Pensaba que el castle Se la iba a encontrar Primero La verdad En el enemigo Y luego Ahora mismo Ahora mismo No puedo comentar ¿Por qué? Porque es algo nuevo Es algo diferente Y no lo puedo decir Todo lo que he dicho Todos estos 5 vídeos Que he comentado Son cosas que ya habéis visto Que ya sabíais Y que como digo Solo vengo a informaros De eso El último vídeo Es algo nuevo El último vídeo Es algo diferente Así que No puedo decir Lo que es ¿Vale? Ya lo veréis Entre vídeo y vídeo Van a haber Entre publicación Mejor dicho De vídeo y vídeo Van a haber 30 minutos ¿Vale? Primero se va a publicar Como digo El vídeo De todos los cambios Luego el gameplay Con la nueva operadora Luego su armamento Luego Mi primera reacción En el mapa De terror y terror remoto Gameplay En el mapa De terror y terror remoto Y luego En este caso El último vídeo Que es algo Que no puedo comentar Y que ya veréis Mañana a las Supongo que a las 7 ¿No? Por temas de embargos Y demás Porque el tema De la presentación Es a las 6 y media Así que por temas De embargos y tal Supongo que será A las 7 o algo así ¿No? Así que nada Simplemente eso La verdad Estoy muy contento Me gusta mucho hacer esto La verdad Yo estoy muy entusiasmado Contento Muy feliz Por lo que he hecho Y por como lo he hecho La verdad que creo Que ha quedado bastante Bastante bien Así que ya Tocad que vosotros Lo valoréis Que os mole Que no os mole Dejádmelo como digo Abajo en los comentarios Y dar apoyo Realmente Que yo creo que Me lo merezco Al final Son muchos días Preparando contenido Y tal Y nada Eso yo creo que Una mínima valoración Aunque sea Yo creo que me merezco Aunque sea Mala buena Al final Si os mola Mi contenido Ver esos vídeos Porque están O van a estar Mejor dicho Bastante Bastante guapos ¿Qué podemos hacer Que hay gente? Guau Me pensaba Fíjate lo que te digo Me pensaba Que no me iba a matar Me pensaba Que no me tenía ángulo La verdad Me pensaba Que no tenía ángulo La verdad Buen tiro Me pensaba Que no iba a tener ángulo La verdad Bueno vale Pues podemos entrar Ya por aquí Voy a tirar un humo Mal humo Creo que se ha metido Uno aquí De la derecha No Donde si se ha metido Soy el cameo Vale Estoy jugando aquí mucho Vale Tengo aquí a un pavo A ver si lo veo A ver si me pasa Y tal Buen tiro Oh no está reforzado Claro Me la ha pegado Porque no está reforzado Le pega en el brazo ¿Verdad? Le pega en el brazo Puede ser Si Le pega en el brazo El pecho Lo que sea Buena 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 Eso es Nice Así que Nada Yo La verdad Que estoy muy contento Como digo Con lo que he hecho Sinceramente Me mola muchísimo Hacer este tipo de cosas Ya lo sabéis Preparar mucho contenido Y demás La putada ha sido Que bueno Que he tenido que Que compaginarlo Con el tema del estudio Y tal Que como digo pues De momento No me está yendo del todo bien He hecho Dos exámenes Y los dos Bueno no sé Como me ha salido El de electrónica A lo mejor Tengo un seis O lo que sea Pero los dos Me han salido bastante mal Pero vamos a ver Como me sale El de El de electroteña Que es muy parecido Al de electrónica Es prácticamente lo mismo De hecho es lo mismo Así que veremos a ver Como me sale La verdad Lo tengo este miércoles Así que veremos a ver Como me sale Yo espero que bien A ver Voy a repasar y tal Ahora en cuanto termine El vídeo lo suba Voy a repasar Voy a hacer un poquito De esto Voy a estudiar Algo lo que sea Y Y nada Eso yo que sé Sin más Gente al final Realmente es esto Es lo que hay Hay que compaginar Lo que los estudios Los estudios Se tienen que sacar Queras o no Llores mucho Llores menos Se tienen que sacar Sea como sea Y Y bueno Va a estar jodido A probar Electrotecnia Y electrónica Sí ¿Por qué? Porque son matemáticas Complicadas Hay que tomar Bastante interés Y hay que estudiar Bastante Porque es algo nuevo Es algo que nunca Antes había visto Y me toca la polla Me toca la polla Invertirle mucho tiempo A eso Porque no No me gusta estudiar Las cosas como son Pues me gusta más A mí A ver No es que no me gusta estudiar Me gusta estudiar Lo que son a mí Por ejemplo Interiores y tal Lo que me interesa Lo estudio ¿Entiendes? Presto atención Presto atención Y lo estudio Y atiendo ¿Sabes? Y tengo interés Pero lo que no me gusta Tío Me toca más la polla Estudiarlo La verdad Tipo al final Todo esto Se habrá pasado a vosotros ¿No? Que siempre habéis tenido Más fáciles Unas asignaturas Porque os molan más O porque os dan más interés Y otras que Bueno Las habéis tenido que aprobar Aunque no os mole Absolutamente nada Porque son una Absolutamente mierda Y no te van a servir Para absolutamente nada Es lo que hay tío Es lo que hay La verdad Es una putada Sí tío Porque estudias a mal gusto Sabes lo que te quiero decir A nadie le gusta estudiar Pero cuando estudias algo Que por lo menos te mola Pues yo me sé Y dice Ve a guardar una hora O voy a dedicarle media horita Sabes lo que te quiero decir Pero cuando Hermano Estudias algo Que no te mola Nada ¿Sabes? Es una putísima mierda Tío La verdad Es una putísima mierda Tío Pero bueno Hay que sacarlo igual ¿No? Porque Al final Es un apartado Dentro de De mi grado Que estoy estudiando De grado de electricidad Que muchos Solo me lo preguntáis Y nada Hay que sacarlo Y aunque no me guste Ese apartado Lo tengo que estudiar ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Vale? ¿Vale? Lo siento Lo siento Bebé ¿Vale? ¡Uy! Me la pegó bien Me la pegó bien ¿Eh? Gente Así que nada Un placer Como siempre Como he dicho Mañana En presentación De nueva temporada Darle amor De verdad Yo creo que Me lo merezco Sinceramente Me he pegado Un curro bastante interesante Vais a Tener directo Lo más seguro Hoy ¿Vale? Enranqueando un poquito Y hablando sobre el tema De la nueva temporada High Caliber Así que un placer Como siempre Chavales Y nos vemos mañana Bueno Nos vemos hoy En directo Con más y mejor Chao 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 Nos vemos Adiós Chavales Chavales